Para mí la Copa Libertadores ofrece los dos mejores partidos de la zona de grupo. Fluminense, River, Racing, Flamengo. Sí, los dos partidazos. Los dos mejores. Cuando un equipo en Argentina saca tantos puntos de diferencia, es muy probable que sea el mejor equipo de Sudamérica. Porque en ligas Argentina está por encima. Hoy la puja es Argentina-Brasil. Si River le gana en el Maracaná a Fluminense, que Racing-Libertadores no cago a Flamengo, lo gana un argentino. Sí, señor. River tiene un plantelazo, chicos. Pero River hace... Fluminense, aquí estamos embobados con Fluminense. Tiene tipos de vuelta. River tiene jugadores en plenitud. Fala, galera. Chegou el día esperado, ¿eh? Hoy hay Fluminense y River en el Maracaná. Y aquí hay todo ese combo, ¿no? La obsesión de los argentinos por la Libertadores. La obsesión de los argentinos por los chines brasileños. Pues en la semana aún hay un Racing versus Flamengo. Y aquella maría típica de los hermanos, ¿no? Vamos a ver. Mañana duelazo de candidatos. Yo, insisto, yo no vería mal el empate. También hay que ver. River va ganando 3 a 0 en primer tiempo. Claro, están terceros en el grupo con un triunfo y una derrota. Pero, digo, mañana jugás contra el... El más difícil. Cuando arranca el grupo, vos decís River-Fluminense, Fluminense-River va a ser. Sí. La historia la tenés que definir después contra el Cristal y contra Destronjes. Contra ellos tenés que ser implacable y hasta tenés que ser implacable en cuanto a los goles. Porque hoy River está... Pero River va a salir a ganar. Después, obviamente, si no le alcanza... Yo diría que no se haga fanático del triunfo y que eso lo lleve a desarmarse. Porque va a enfrentar a un equipo que tiene salida rápida, que tiene enganso. Aún, no sé si jugará mañana como titular, lo guardaron este fin de semana la mayoría. Un buen distribuidor de juego. Y tiene en Germán Cano, un tipo que está picante, no en la Copa Libertadores. Desde hace un par de años es el goleador que pelea junto con Haaland, Lewandowski. Y Mbappé, a ver quién es el que más goles tiene en el mundo entero. Así que River tiene mañana un rival de cuidado. Esta semana, para mí, la Copa Libertadores ofrece los dos mejores partidos de la zona de grupos. Fluminense-River, Racing-Flamengo. Sí, los dos partidazos. Los dos mejores. Los dos partidazos. Ahora... El penal también. Y el de... Perdón, gente. Fluminense-River jugándose mucho los dos. Porque Fluminense lo puede dejar muy atrás a River. River tiene que sumarse así. Y Flamengo, si pierde con Racing, ojo. El empate no es un mal resultado. Para mí, River está dos goles arriba. Recién dijiste dos goles arriba. Dos goles arriba está River. Sí. Dos goles arriba está River de este equipo. Dos goles arriba. Es un partido parejo, Mauro. Es un rival de Fluminense. Es parejo. Es visitante. Es visitante. Me cortaron el cable, ¿no? Pero River es el mejor equipo. No, es el mejor. A ver, cuando un equipo en Argentina saca tantos puntos de diferencia, es muy probable que sea el mejor equipo de Sudamérica. Pero esperá, ¿por qué no? Porque en Ligas, Argentina está por encima. Entonces, al mejor equipo de Sudamérica, ¿por qué no puede estar dos goles arriba de... Báquenme. Juaco había pedido el caño de Ganso, es a Nico Domingo. Pobre Nico, Nico. Te mando un abrazo, tengo mía. Pero bueno, lo pidió Juaco. A ver, dame el caño, a ver. Ah, no, partido con River. No, fue tremendo, sí, sí. Sí, sí. A ver. Ahí la roba Ganso. Uh, de pisadita fue. No, no, es terrible. Fue pisa la pelota, la aguanta. No. Es de los futbolistas que mejor cubre la pelota en el fútbol. Uno de los mejores caños que vivís. Igual es Zócalo, saca el Zócalo. Es un caño bastante productivo, ¿no? Al lado de los centrales de él. Bueno. ¿Qué hace después eso, Cristian? Y no, le tenés que dar un aperitivo. Ahí viene Iván Alonso, otra mirada. Un aperitivo. Y sal. Qué jugador. Qué bien. Claro, alguien... Si River gana mañana, es el candidato de la Copa. Ah, ¿te casaste? Sí. Va a sacar chapa, va a sacar chapa. ¿Te casaste? Rotundamente, sí. Va a sacar mucha chapa. Si River gana mañana, le gana al mejor de los brasileños de hoy. Si gana, reafirma lo que es. El mejor de América. Si Racing le gana a Flamengo, también saca chapa. Es reafirmar. Pero pasamos recién. Y si Boca le gana a Colo Colo, también saca chapa. Entonces son todos candidatos. No, pero hoy la puja es Argentina-Brasil. Si River le gana en el Maracaná-Fluminense, si Racing deja el borde de nocao a Flamengo, lo gana un argentino. Sí, señor. Esta Libertadores le gana un argentino. Y vamos con el bicho de la paternal a Uruguay, ¿eh? ¿Sabés quién te dio? Sí, así somos nosotros de pasionales, Dani. Vamos a competir todo en el barco mañana. ¿Quién te dio ese puntapié inicial de que se le puede ganar a los brasileños? Argentinos. Argentinos, papá. Entonces, le ganó bien. El puntapié de que se le puede ganar a los brasileros fue River, que generalmente los baila como los últimos partidos. Como a Mineiro, claro. Pero la diferencia del resto de River es que si River gana mañana, reafirma su postulación a ser el mejor de América. Otros pueden sacar chapa recién ahora. River reafirma si mañana gana. El tema es que se olvida muy rápido ustedes, ¿eh? Muy rápido se olvida. ¿Sabés cuántas veces ganó River en Brasil? Cinco, Boca 18. River tiene un plantelazo, chicos. Pero River hace 60. Acá estamos embobados con Fluminense. Tiene tipos de vuelta. River tiene jugadores en plenitud. En plenitud. Dos goles arriba. Kevin Pemeno tiene 39 años. Ganso, que yo lo adoro y lo admiro, es un jugador que fue y vino de Europa. Pero tiene 33, Hugo Ganso. Pero son tipos grandes. Bueno, con mejor, más experiencia para manejar los tiempos. River tiene jugadores como barco. Tiene jugadores para ganar ahora. ¿A qué le va a pesar más la pelota si no le empiezan a salir las cosas? ¿A un chico como barco o le va a pesar a Ganso? A Ganso le va a tirar así. ¿Y el barco en el Maracaná? ¿Eh? ¿No le pesó como independiente? ¿Maracaní se ganó? 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 Sí, claro. ¿Maracaní se ganó? ¿Maracaní se ganó? todo mundo quiere hablar al mismo tiempo, me diga, me diga, ¿qué piensas que va a suceder hoy? ¿Dar la fusión o dar la River? Mi aposta sinceramente es que yo no tengo aposta, un juego muy difícil donde todo puede suceder, porque brincadeiras aparte, el team de River realmente viene jugando muy bien, realmente va a ser un adversario muy duro, vamos descubrir hoy que va a suceder, y es eso pessoal, hasta la próxima.